¡Se acerque, la 이쪽a! ¡Se acerque! ¡Se acerque! ¡Se acerque! Es la noche del 15 de septiembre de 1810. Un puñado de hombres se dispone a retar al vestido y demostrarle que con voluntad, empeño, valor y determinación, se puede lograr lo imposible. El nacimiento de una nación estaba en marcha. Nuestra historia como mexicanos había dado inicio. Relata en los antiguos que una porción de tierra, pequeña en su extensión pero enorme por la decisión y pensamiento de su gente, jugó un papel fundamental en el camino hacia el triunfo. Con el paso del tiempo, esta tierra se transforma en comunicaciones, historias y leyendas. El culto de nuestro origen. El culto de la musicanidad. Hoy, esta tierra torta con orgullo un hombre que significa no les hagan compromiso, trabajo y gente nueva. La tierra.